Muchachos, hoy quiero romper a River, pero bueno, no tiene ganas, no tiene ganas y se respeta, se respeta Si no, la seguiría rompiendo, boludo Yo capaz a los 30 no tengo las mismas ganas de comerme una verga Que puedo llegar a tener ahora a los 22, ¿me entendés? Que, no sé, me meto a Coca, adentro una caja y hago un stream 24 horas, ¿me entendés? Capaz a los 30 tengo ganas de cortarme la pija y jubilarme y ya está Pero bueno, por la plata, también te mantienes fresco, boludo Yo hoy en día aprendo directo todos los días por la plata Tipo, es obvio Muchachos, compren el nuevo arroz con leche, la vaquita Che, hoy es un domingo muy domingo, boludo Me levanté, comí y nada, boludo Y comí una verga muy grande Eso era divertido cuando tenía, no sé, 19, 20 Ya tengo 22, hermano, ya tengo 22, ya estoy viejo, amigo